¡Giorgetti! Solito para Paolo, juega, dale, doble, doble, Correntino. Gutiérrez contra Ramírez Barrios, despique, qué linda, bocha, para el todo la cuña que la antierra. Saca cinco travespeña. En esa temporada va Martínez. Ramírez Barrios quiere cuatro de cuatro. Triple, triple de Fabián. Petigrú, rompe el cadastro. Que viene de perder con Quilmes y Olímpico. Va hacia adentro, fenomenal lo de Damio esta noche. Al borde de los cinco segundos regata Barra, Ramírez Barrios. Sí, mirar, para Zay, córranse de ahí. El rebote le queda a Spinoza. Y va Donal. De mano en mano para Leo Gutiérrez. La roba muy bien Donald Sims. Y viene Zay para romperla. Va Zay. Gierde por tres. Va Donal. Todo igualado en corrientes. Sigue Pétigo, seis segundos. Gira Pétigo, doble, doble, doble. De Peñarol, que pasa al frente. Casi lo mufea Leo. Va con el segundo. Adentro también el lanzamiento de Gutiérrez. Noventa y uno, ochenta y ocho. Seis segundos finales. Qué partidazo adentro. Paolo contra Acuña. ¿Qué hará Paolo? Quintero para. Tres, corto. Sí. Ganó, 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 ganó. Peñarol de Mar del Plata. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!